La Secretaría de Salud Federal informa que la ocupación de camas con ventilador mecánico para pacientes en estado crítico es de 1%, mientras que de camas generales continúa en 3%. En el informe técnico diario, la dependencia señala que en la semana epidemiológica número 36 se reportaron en promedio 1.320 contagios por día. También se recomienda a la población atender las indicaciones de sus autoridades locales y estatales con relación a las medidas sanitarias como es la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol, además de la correcta ventilación de espacios, que ayuda a disminuir el riesgo de contagio de COVID. En caso de síntomas de COVID-19, la persona debe aislarse por siete días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad. Si presenta complicaciones, debe acudir a la unidad médica más cercana. Cabe recalcar que continúa abierto el registro para la vacunación universal contra COVID-19 de niñas y niños de 5 a 11 años, adolescentes mayores de 12 años, así como personas adultas que aún faltan de iniciar o completar esquemas o refuerzo en el sitio mimacuna.salud.gov.mx.